Y la cultura siempre tan importante. Ayer, imágenes previas de lo que pudimos grabar las colas antes de empezar esa gala especial con nuestros mayores. Fue un auténtico éxito. El teatro se llenó para poder disfrutar de momentos especiales. Hubo risas con Guruche Beitia y entrega de premios y reconocimientos a aquellos que dedican su tiempo a otros. Además, hubo música y para aquellos que no lo pudieron seguir en directo, un pequeño resumen, una gala que seguro que vamos a repetir, se lo contaremos aquí en Tele Bilbao. Pero esto tan especial es lo que vivimos ayer. Con ello nos vamos hasta mañana. Gente mayor. No sois gente mayor. Con mucho orgullo porque hoy, aquí, mediante este acto, también celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Me han llamado porque decían, ¿Quién dice lo que es ser mayor o no mayor? Y yo ya tengo un poco una teoría porque yo pensaba que, ¿sabes? Las primeras cosas de la edad, los primeros síntomas, yo pensaba, pues será a los 85, a los 90 años. Que va, empieza ya. Cuando cumples 50, ya viene todo. La vista. Yo que siempre he tenido una vista de lince. Y ahora me dicen, que está allí, guru. Y hago, que te he dicho que vengas, que vengas, te he dicho. Mira, como vaya yo lo encuentre, te doy un sofapo, ¿eh? Te doy un sofapo, como vaya yo lo encuentre. Que no es fácil hablar en Capicúa, ¿eh? Eso lo hacéis las madres. Ahora, si hay una frase que se me ha quedado a mí grabada, es la de, lleva siempre muda limpia, no vayas a tener un accidente. Vamos a ver. Juan María Murto. Adelante, alcalde. Podemos tener gafas, tener un bastón, necesitar ayuda para manejar el ordenador o para hacer una transferencia bancaria. Ojalá nos atendieran mejor, pero para hacer una transferencia bancaria podemos necesitar muchas cosas. Pero si tenemos alrededor los apoyos y el cariño que necesitamos, somos, sois capaces de todo. La primera de las premiadas, el primero de los premios de UAD amigable con las personas mayores este año es María Victoria del Vado Peña. Mereza Itacoa, Baita, Veste Biak, Vesalaxé. Sorionac. Premios Ciudad Amigable, Bilbao Ciudad Amigable con las personas mayores. ¡A Bilbao! ¡Ambay! Sorionac a los premiados. ¡Ay, Bilbao! Bocho, Bochito, entrañable y singular, siendo una gran capital, todos te dicen Bochito.